qué onda mis queridos amigos un saludo desde alemania tuve que llegar aquí unas cuantas semanas dejé méxico pero aquí estoy pero en este vídeo les quiero contar acerca de nuestra experiencia del vuelo de oaxaca a la ciudad de méxico a madrid españa y finalmente düsseldorf alemania bueno antes de comenzar porque no consideras suscribirte a este canal compartir ese vídeo darle like y comentar desde donde me estás viendo te agradecería bastante este viaje fue un viaje bastante largo entonces lo que te quiero enseñar en este vídeo es uno la hora de méxico 2 la hora de alemania y 3 el la duración del viaje bueno empecemos el viaje para empezar nos tuvimos que levantar a las 3 de la mañana empacar todas las cosas e irnos al aeropuerto de oaxaca en el aeropuerto de oaxaca pues ese aeropuerto está chiquito si tuvimos que entregar todas nuestras maletas tienes un máximo de 23 kilos cuando vuelas en vuelos internacionales tuvimos que entregar o comprobante de vacunación o comprobante de una prueba negativa de covid pasamos el control de seguridad ahí no puedo grabar pero después del control de seguridad pasamos a la sala de espera oaxaca está chiquito más adelante vas a ver otros aeropuertos como están pero oaxaca en sí no es muy grande ahí estuvimos simplemente sentados esperando cuando es la hora luego pues te acercas pasas por la ventanilla vas al avión te sientas en tu asiento los asientos pues de oaxaca a la ciudad de méxico digamos que no son muy grandes no son muy cómodos pero está súper bien porque el viaje es muy corto de unos aproximadamente 45 minutos nos sentamos despegamos un amanecer muy 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 bonito las filas en los vuelos locales digamos como en un camión dos y dos personas con las ventanillas para comer te dan unas galletas con las galletas donde las puedes escoger con algo de tomar que tú puedes coger ya sea café té agua o jugo o coca después de más o menos una hora llegamos a la ciudad de méxico donde tuvimos que trasbordar el aeropuerto en méxico es muy grande tuvimos que trasladarnos de una terminal a la otra y normalmente lo hacen camiones o trenes en este caso fue algo raro porque estaban esperando unas camionetas por nosotros pero bueno nos fueron a llevar a dejar a la otra terminal donde luego estábamos esperando cuatro horas para despegar a españa la terminal como te mencioné puedes caminar caminas puedes caminar hasta media hora seas gigantesco el aeropuerto para llegar hasta donde tú quieres estar la variedad de cosas de comprar o comer es enorme hay básicamente todo y bueno te puedes sentar caminar moverte ir al baño esperar dormir hay mucha gente que duerme en los sillones nosotros pues cuatro horas no tanto estuvimos simplemente esperando para entrar al avión y despegar hacia españa ya una vez adentro en el avión a españa obviamente ese avión es muchísimo más grande es enorme son en una fila son nueve asientos son tres asientos de un lado tres en medio y tres del otro lado cada asiento tiene una pantalla que es en mi opinión lo más chido de todo el vuelo porque bueno al fin de cuentas vas a pasarte ahí nueve diez horas volando sentado en un solo lugar y como vas a pasar tantas horas los asientos son un poquitito más grandes en cada asiento te dan una cobija y una almohada para que tú puedas estar pues durmiendo más cómodo que si te da frío te puedes tapar a mí en lo personal me tocó el asiento en la ventana que bueno está bonito pero no te vas a quedar viendo diez horas afuera la ventana todo el tiempo lo que ves hacia abajo a fin de cuentas estás sentado en una silla por diez horas y si estás en la ventana tienes dos personas que preguntar para que puedas pasar al baño puedas para pararte que es un poquito complicado pero bueno así es volar te voy a enseñar un poco lo que viene en la pantalla porque es la parte que a mí en lo personal me encanta más de los vuelos largos tienes ahí la hora local y del destino tienes la duración del viaje y tienes obviamente la distancia cuánto falta y cuánto ya transcurrió cuánto ya viajaste tienes también la altura y la velocidad del avión que es muy interesante porque en carro jamás alcanzas esas velocidades una cosa muy interesante es que hay un mapa donde siempre puedes ver dónde el avión se encuentra en ese mismo momento para donde para que tú puedas simplemente ver dónde te encuentras y qué tan largo realmente es ese viaje hay películas de las cuales puedes escoger por cuales puedes ver es algo como digamos netflix nada más que tienes como 30 películas de las que puedes escoger si te aburres de las películas puedes escuchar música puedes ver juegos hay un programa especialmente para niños que se me hace muy interesante si eres pues si tienes hijos al fin de cuentas nos agregaron una hora más de viaje y dije híjole 10 horas en el avión es bastante tiempo mucha gente me preguntaba oye y cómo se ve todo desde allá arriba pues bueno ya viste cómo se ve de oaxaca méxico se ve todo el cielo y el mar mira no hay mucha diferencia no puedes distinguir dónde termina el cielo y dónde empieza el mar cuando te empiezan a servir la comida tienes la elección entre pasta y pollo no hay mucha elección la comida no es muy buena es muy chiquita la porción pero es algo muy raro que allá arriba como quiera llenas de alguna manera las bebidas pues puedes pedir lo que tú quieras puedes pedir coca agua jugo fanta refresco dependiendo de la ruta puedes ver vistas muy bonitas como puedes ver esas islas aquí llega ese momento en el que está todo oscuro te aburren las películas quieres simplemente llegar ya ya o sea ya estás harto de estar sentado tantas horas en un solo lugar te quieres parar correr lo que sea pero quieres salir o llegar ya bueno a fin de cuenta cuando ya llegues a tu destino después de tantas horas yo nunca puedo dormir en el avión por eso me fastidian esos viajes tan largos cuando por fin llegas ya puedes pasar del avión por este pasillo para llegar pasas por aduana donde te dan tu sello en el pasaporte y luego nosotros tuvimos que transbordar otra vez de madrid a düsseldorf que tuvimos que unas hora y media dos horas para esperar lo más interesante de esto fue que nos llevó de la de una terminal a la otra un tren que llegó sin chofer tal vez sería algo interesante para el metro de monterrey o de la ciudad de méxico con tus boletos puedes pasar por la siguiente entrada y ya pues sigues tu camino hasta donde tienes que llegar esos grandes aeropuertos en el caso de méxico y de madrid son aeropuertos super super grandísimos o sea parece un mall gigantesco tienes de todo lo posible puedes comprar comida alcohol es perfumes ropa comer lo que tú quieras oaxaca realmente no parece aeropuerto o mall grande hay una tiendita o dos tres tienditas hasta ahí nosotros en madrid como ya habían pasado muchísimas horas simplemente buscamos un lugar tranquilo para desayunar queríamos nada más estar tranquilo cepiarnos la boca sentarnos en el último avión y ya por fin llegar porque estuvimos cansadísimos estamos esperando y luego ya cuando tomamos el último vuelo que otra vez era avión chiquito filas de dos o sea dos y dos ya ni me acuerdo porque dormí casi todo el vuelo tanto de cansancio llegamos lo interesante aquí fue bajamos nos llevado nos llevaron al camión y en esta en este vuelo hubo un criminal que la policía alemana lo estuvo esperando quién sabe que haya hecho y en alemania también recogimos de volada nuestras maletas en esas cintas donde no hay nadie eso es lo que me sorprendió mucho que en el aeropuerto de alemania llegamos y no hubo literalmente nadie nadie aquí puedes ver mi mamá con priscila caminando el que si completamente vacío no hubo nada de gente entonces para concluir todo ese viaje nos tomó 25 horas desde que salimos a las 4 de la mañana de la casa en oaxaca hasta llegar a alemania eran como las 6 6 y media de la mañana al día siguiente en méxico si tú eres mexicano y quieres volar alemania no necesitas una visa es una pregunta muy común que me hace no necesitas una visa solamente el pasaporte y te dan tres meses tres meses para que puedas disfrutar de alemania y bueno amigos así toda la aventura del vuelo de oaxaca ciudad de méxico madrid españa a dioslof alemania si te gustó este vídeo si se te hizo muy informativo me gustaría que lo compartieras que te suscribieras y bueno le des like y nos vemos en un siguiente episodio hasta luego cuídate abrazos desde aquí chao y y y y y y y y y